¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos mucha paz Vengan a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Vivan contentos! ¡Vivan felices! ¡En el amor dulce sentimientos! ¡Cantando voy para que me escuchen bien en tiempos de amor y paz! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital En esta Navidad cantan los gallos Y qué bueno que volvamos a encontrar ese niño interior a través de esta época Que saquemos nuestros juguetes navideños Nuestra música que compartamos en familia Y por eso hoy quiero empezar esta Navidad con este programa con mi hijo Y con Arenita, la perrita Y con el cantar de los gallos que nos acompañan afuera de este programa Porque definitivamente mientras nosotros no volvamos a despertar ese niño interior Difícilmente podremos encontrar la felicidad Para mí este tiempo yo siempre he dicho que ojalá la Navidad fuera En cada país un mes diferente para poder ir de país en país disfrutando la Navidad La alegría, las luces, el encuentro familiar, los pesebres, el villancico y demás Y por eso esa costumbre que nos dejó mi madre Para seguir dejando huellas en esta época tan linda Y qué más alegría que poder grabar con mi hijo Qué satisfacción tan grande este tema Y quiero pues darle la bienvenida a hijo y desearte un feliz Navidad Y decirte que te amo mucho A ti padre, muchas gracias por estar acá Y por darme esta oportunidad Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo En esta época de Navidad que es digamos que tan importante en nuestra cultura En que debemos aprender a disfrutar al máximo Y también de la manera más responsable en muchas medidas Y digamos que especialmente con nuestra salud Todos sabemos que en Navidad tenemos una cantidad de hábitos Que de pronto se salen un poco de la rutina Por los alimentos que estamos consumiendo durante esta época Y digamos que la finalidad de lo que queremos contarles acá Es cómo buscamos un equilibrio Porque no vinimos a decirles No coman absolutamente nada de lo que les dan en diciembre Porque sabemos que no es fácil Pero sí por lo menos que tratemos de encontrar un equilibrio Entre todos esos alimentos que consumimos Y poder encontrar esos antídotos Que nos van a ayudar a que esos alimentos no nos caigan tan mal Que por supuesto tenemos que tratar de equilibrarlo Para que tengamos una Navidad por lo menos un poco saludable O un poco más equilibrada padre Así es, entonces como sabemos que para esta época Se nos vienen cambios alimentarios grandes La fiesta, la natilla, el boñuelo, el frito, la empanada Y el licor Pues vamos a tratar de darles a ustedes unos consejos Que bien son importantes para enfrentarnos a esto Porque no nos vamos a eximir tampoco de ellos Muchos dirán, no pues es Navidad y estoy con mi familia Y voy al paseo Y el remordimiento llega al otro día Pero hay mucho, hay mucho que hacer para ese otro día hijo Así es padre Bueno, aprovecho entonces para darle un saludo muy especial A todas esas personas que nos están viendo a través de YouTube Donde hacen unas búsquedas constantes Y tratamos de resolver en estos espacios Esas dudas, en este caso hábitos de vida no saludables Aprovechando que vamos a llegar a Navidad Sabemos que va a predominar alimentos como el licor Como las grasas Sabemos que está el boñuelo, la empanada, la natilla Muchos lácteos Todos los derivados de los lácteos Son alimentos que realmente no deberíamos consumirlos Pero que por digamos las festividades y la época de Navidad Se empiezan a consumir en un gran porcentaje Entonces reconocer todo esto Enlatados, embutidos, fritos, mecatos, pasteles, dulces, carnes Tanto carnes procesadas como carnes de animal Redes de cerdo que no están muy bien cocinadas Todo esto debemos reconocerlo como hábitos no saludables Que necesitamos buscar el antídoto Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a empezar nuestro día con el vaso con agua Que siempre hemos mencionado? Tratar de cuando consumimos estos alimentos Tratar al máximo, por favor, de consumir las ensaladas Las verduras cuando se consuman sus porciones de carne y demás Al consumir el buñuelo, la natilla Utilizar también la pimienta, por favor Para tratar de que sea un antídoto La cúrcuma de la cual hemos hablado En un vaso con agua y una pizca de pimienta Puede ser después de que consuman estos alimentos Tratar de buscar un día, por lo menos en Navidad O antes de que inicie esta De hacer ese día donde comemos muchas verduras Muchas frutas para preparar nuestro cuerpo Limpiarlo un poco O inclusive en la mitad ayudarnos En la mitad de las Navidades ayudarnos con esto Para darle un poco de respiro a nuestro cuerpo Es muy importante y de esta manera vamos a equilibrar Vamos a buscar el antídoto, padre, de esos alimentos La otra opción que ustedes pueden utilizar es que si presentan algún cambio A nivel orgánico después de la ingesta de estos alimentos Simplemente van a hacerse un enema de café Yo siempre he dicho que el que tenga una bolsa de enema en la casa Tiene un médico en la casa Y es sencillo Hoy me da mucha satisfacción de atender a un paciente Que me decía, muy joven él Que se hacía los enemas y la limpieza hepática Con frecuencia Y a eso lo que tenemos que llegar Si ustedes tienen esa bolsa de enema Si se hacen esos enemas semanalmente Están procurando un proceso de desintoxicación Ingerir en sus alimentos cúrcuma Jengibre El orégano Que es otra gran ayuda terapéutica Así es, padre De esta manera ustedes van a darse cuenta Que si se puede Digamos que equilibrar Esta época de Navidades E inclusive muchas de las personas que consumen estos alimentos En su vida diaria Tratar de buscar ese equilibrio Y ese antídoto de los hábitos no saludables Hay otra cosa finalmente Que ustedes pueden mantener en sus casas Y lo digo por experiencia Pues lo utilizo hace 14 años o más Y es el alcagras Y es un producto que tiene Muchos componentes que le van a ayudar A proteger el hígado Antes y después del licor Antes y después de esas comidas pesadas Ojalá combinaban ese alcagras con el saccharides Que sería otra gran opción Las mismas enzimas digestivas Como el sacrotin aloe Que les va a ayudar en esos procesos digestivos Y que ayuda mucho para una buena salud Vamos a este corte comerciales Niño del alma Vengo a cantarte Un bambuquito junto al portal Niño del alma Duérmete niño Niño divino Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodiarte Niño divino La 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 Cantando, cantando Al niño divino Al niño divino Al niño divino Al niño divino Al dios de bondad Niño del alma Al alma Muy bien Continuamos entonces hablando de estas festividades que son la Navidad Donde cambiamos nuestros hábitos Donde nos salimos de la rutina Y sabemos que de pronto vamos a alimentarnos de una manera un poco distinta Que tenemos que tener cuidado con esto Hablamos de cómo podemos de pronto equilibrar un poco esto Porque no podemos olvidarnos de nuestra salud Si bien tenemos que disfrutar mucho en las Navidades Tenemos que recordar que nuestro cuerpo también va a sufrir un poco Según cómo nos alimentemos Según cómo trasnochemos o cómo estamos durmiendo Que es el otro punto que te queremos tocar Y es el tema de esos trasnochos Padre, por qué trasnochar y de pronto cambiar un poco ese reloj biológico Es tan delicado Hace dos años el premio Nobel de Medicina fue casualmente el ciclo circadiano Poca importancia nosotros le damos al tema de los horarios de descanso Pero tienen un efecto grandísimo en nuestro cuerpo ¿Cómo conseguimos el sueño? Con unos líquidos en el cerebro que se llaman neurotransmisores Uno de ellos es la melatonina Pero tenemos serotonina y tenemos otros más Y hay unas funciones cerebrales, hipófisis, pineal, pituitaria y demás Que de una u otra manera se alteran cuando nosotros invertimos Con los cambios lumínicos el proceso del sueño Sí, muchos de ustedes podrán estar en la noche trabajando en un bar Podrán estar trabajando en un call center, en una fábrica de confecciones y demás Pero cuando el día se vuelve noche y viceversa El cuerpo tiene un cambio total de este proceso de neurotransmisores De ahí es donde aparecen trastornos como descontrol de la tiroides Trastornos con el azúcar Y problemas con neurotransmisores a nivel cerebral Lo cual puede desencadenar muchas más patologías Por eso es tan importante que nosotros tratemos de preservar un poco Los horarios de descanso y de sueño Lo otro es que si una persona está medicada Como los que toman tiroides Medicamento para la tiroides Y no tienen unos horarios adecuados El organismo también manifiesta complicaciones Por eso la idea es que ustedes traten De conservar los horarios de sueño Y si no, conservar los horarios de descanso Que la persona tiene que trabajar y que se acostó a las 3 de la mañana Pues tratar de hacer un proceso de reparo Y hacer siesta si es posible Y lo otro, si es posible Así tengan que trabajar de noche Hacer una pausa activa Entre las 10 y la 1 de la mañana A cualquiera de sus horarios Si logran descansar Como entre comillas hacer una siesta Entre las 10 y la 1 Puede ser a las 11, a las 12 o a esa hora Y descansar El cuerpo tiene ese estímulo Que le ayuda a regular estos neurotransmisores Padre, hay algo que es el tema del reloj biológico Que muchas personas hablan de esto ¿Esto entonces es real? ¿Esto realmente se puede ver afectado Por la rutina de las personas Y de pronto también la manera en que se alimentan Personas que están consumiendo Grandes cantidades de alimento muy tarde? Acaba de eso Acaba de tocar ese tema, hijo Porque es que se altera el reloj biológico Entonces si es que como yo trabajo de noche Ah, entonces comamos a las 12 de la noche Y entonces ahí se empieza a alterar todo Entonces ya no hay horario del desayuno Ya no hay horario del almuerzo Ya no hay horario de la comida Y si adicionalmente perdemos esos horarios El organismo está perdiendo el descanso Y aparecen las complicaciones de muchas enfermedades Tengo muchas pacientes Que trabajan en empresas de noche Problema de tiroides Es la primera manifestación Ah, es que aquí en la hipófisis Esto le pega a la tiroides Entonces por eso es tan importante Que ustedes traten de manejar muy bien Estos horarios de descanso Y los horarios alimentarios Si tienen que trasnochar Traten de no comer Después de las 8 de la noche Que sí, que es que la jornada es muy larga Tendrían que tomar aromáticas O alimentos líquidos Pero si ustedes Tras el trasnocho Le están dando una comida Entonces termino de trabajar O de parrandear Entonces voy y me como Un calentado, un frito, no sé qué Ahí sí se altera totalmente El periodo biológico que es Entre 4 de la mañana Y las 12 del día Nosotros estamos desintoxicando Por eso es tan importante Hablar del cuerpo a la mañana Entre las 12 del día Y las 8 de la noche Es cuando el cuerpo se nutre Y a partir de las 12 de la noche A las 4 de la mañana Es cuando el cuerpo Está asimilando los nutrientes Por lo tanto Es ilógico pensar Que yo en ese horario Esté comiendo Cuando realmente Debería de estar nutriendo Mi organismo Así es Para nosotros es muy importante Tratar de ayudar A resolver una cantidad De dudas Que todos ustedes tienen Y nos han hecho saber A través de Facebook Live A través de YouTube Y es muy importante Que nos sigan retroalimentando A través de nuestro Facebook YouTube Preguntándonos ¿Qué es lo más importante Que les gustaría saber Acerca de ustedes? Por ejemplo Digamos que Ahora el tema con el sueño Era una de las dudas Muy grandes Que tenían las personas ¿Cómo podemos regular ese sueño? ¿Por qué es tan delicado No dormir? Y todo esto va a estar Digamos que En la plataforma de YouTube Para que ustedes Lo puedan encontrar Consejos Cortos Que ustedes realmente Puedan poner en práctica Y recortar Las personas Que están teniendo problemas Con su sueño O que de pronto Les da dificultad dormir Aparte de la alimentación Que es un factor fundamental Que debemos poner en práctica Debemos también ir de la mano Con el ejercicio Que es un estímulo Supremamente importante Para liberar también Una cantidad de sustancias En nuestro cuerpo Y que cuando llegue la noche Tengamos un nivel de cansancio Que no es el mismo cansancio Que produce el estrés El trabajo del día a día Sino es un Digamos que un cansancio Más sano Por decirlo así Que va a ayudar A que ustedes tengan Un sueño más reparador Y ustedes mismos Lo van a experimentar Sabemos nuevamente Que Navidad Es una fecha complicada Pero vuelvo e insisto El hecho de que sea Una época Donde podemos estar Con nuestra familia Con nuestros seres queridos No quiere decir Que nos olvidemos De nuestro cuerpo De nuestra salud Que también es algo Supremamente importante Que todos los días Debemos trabajar por ella Vamos a ir a una pausa Para seguir Dándoles consejos Acerca de su salud Una de las preguntas Que con frecuencia Nos hacen ustedes En YouTube Y en Facebook Es ¿Por qué nosotros Hemos incluido La odontología Como parte Del proceso Del día Para tu salud Y de la limpieza De colon Con recambio De flora intestinal Cuando muchos De ustedes Los que están buscando Es un diagnóstico O un estudio De la causa De un tratamiento Orgánico Puntual Pero siempre pasan Por odontología La doctora Adriana Amaya Es odontóloga Docente universitaria Y con un amplio Conocimiento Y especialidad En odontología Neurofocal ¿Qué papel juega La evaluación integral Del paciente Desde la Odontología Neurofocal En la consulta Integrativa? Bueno doctor Si bien Durante una consulta Médica No podría Pues el médico Para hacer un buen Diagnóstico Enfocarse En una zona Específica Y en mi Pues en este momento Hablando específicamente De la boca La boca La boca Si le ofrece Muchísimas herramientas Y un Gran Aporte A ese Diagnóstico Que hace La boca Hace parte del cuerpo Es que nosotros El paciente No va al consultorio Dejó la boca Aparte Dejó esta parte Por eso En parques de la salud Hacemos ese Diagnóstico integral Tratando de mirar Al paciente Como un todo Y nosotros Los odontólogos Del equipo Del parque de la salud Hacemos ese Diagnóstico Donde miramos La postura De la mandíbula La relación De los dientes El estado Periodontal La lengua Si la lengua Tiene una capa Blanquecina Que se llama Saburra La apertura Y el cierre Los problemas De la articulación Temporo-mandibular El reflejo Que tiene En el cuello En la postura Incluso En el caminar En los problemas De columna A través de la Odontología Neurofocal Podemos ayudar En ese diagnóstico Médico Por la relación Que existe Órgano-dientes Podemos Colaborar En toda esa parte De neuralgias De dolores De cabeza De migrañas Una malposición Dentaria Hablemos por ejemplo De una cordal Incluida Una malposición Dentaria Los odontólogos Generales Lo mirábamos Solamente como que Producía un Apiñamiento dental Pero resulta Que produce Una presión Neural Una presión Sobre los nervios Que podría desencadenar Inclusive Epilepsia Problemas del sueño Migrañas Neuralgias Entonces En el parque De la salud Le damos La importancia A ese diagnóstico De cabeza Y cuello Relaciones Relacionándolo En el diagnóstico Médico Llama la atención Que cuando Integramos Terapéuticamente Al paciente Con la odontología Vemos resultados De procesos Patológicos Tratados Por neurólogos Por ortopedistas Por gastroenterólogos Y encuentran La solución En la odontología Neurofocal Vemos con frecuencia Que cuando retiramos Amalgamas Cuando llegan Pacientes Con tratamientos De implantes O algún procedimiento En la boca Pueden mejorar O empeorar algo ¿Es que cada pieza Dentaria Está realmente Relacionado Con cada órgano? ¿Qué es eso De que cada pieza Dentaria Tiene Una representación Neurológica Con el resto Del cuerpo? Bueno Igual que la columna Vertebral Y todo su recorrido Tiene una relación Con cada órgano La boca también Igual que existe La auriculoterapia Y también De los pies En la boca Tenemos una representación De todo el cuerpo Esta relación Se puede dar A través De meridianos Chinos De toda la parte Energética O de la parte Nerviosa O de la relación Directa De los dientes Es que el diente No es un tejido muerto No es como un huesito Colocado allí Tiene nervios Tiene venas Arterias Tiene un tejido De soporte Que se relaciona Con el resto Del cuerpo Entonces Tenemos muchísimos Efectos En otras partes No solamente En la parte De la boca Para colocar Un ejemplo Aunque es un poco Difícil de entender Y más para mis Colegas Los dientes Anteriores Los dientes Centrales Se relacionan Directamente Con el sistema Geniturinario ¿Cómo es esto? Pues si tenemos Un recorrido Nervioso Un recorrido También Energético Todos Hacemos un recorrido Imaginémonos Que fuéramos Una instalación De navidad Y que tuviéramos Todo un recorrido Para llegar A aprender Si hay algo Que interfiere En ese En un bombillito En un cablecito En algo Que en este caso Sería Un diente infectado Metal Un diente incluido Un absceso No nos va a funcionar Perfectamente Entonces Cuando llega El paciente Con un diente Con un absceso En un diente anterior Pues yo sé Que posiblemente Podría tener Un problema De ovario Poliquístico Flujos vaginales Pero no me corresponde A mí decírselo Por eso es que Trabajamos en equipo Doctor Entonces allí Yo hago la anotación En la historia clínica Interferencia Posiblemente Relacionada Con estos órganos Y es el médico El que hace ya Y termina Y finaliza El diagnóstico Con base A ese resultado De la evaluación De la odontología Neurofocal Entramos a hacer Procedimientos Como la terapia neural O a explicarle A ustedes Por qué hay que Retirar unas amalgamas En caso de una migraña crónica Un dolor cervical crónico Y otras patologías Porque vemos Como resultados Que la persona Mejora de esos síntomas Cuando pasa Por odontología ¿Quién solucionó eso? Un odontólogo Con conocimientos Integrales de la odontología Como es la odontología Neurofocal Por eso Nosotros Tratamos Y ha sido difícil Muchas veces Para la doctora Adriana Maya Cuando el paciente Está en la sala de espera Y la primer persona Que los llama Es la odontóloga ¿No? Pero es que yo vengo Es por un lupus Yo vengo Es por un estreñimiento Y explicarle A las personas Por qué deben De hacer esta evaluación Y por eso Queríamos compartir Con ustedes Esta información Que ustedes Además En la historia clínica Cuando vayan A sus médicos En eso Que ustedes dicen Voy a ir por esto Y por esto Incluyan O por lo menos Piensen Que pudo haber pasado Desde la boca Que les pudo haber mejorado O empeorado Un cuadro clínico Porque cada pieza dentaria Es como un taco De electricidad Dada en la casa Que es la luz Del segundo piso Que es la de la nevera Que es la del garaje Así es cada pieza dentaria Relacionada Desde la corteza cerebral Con cada uno De los órganos Eso es la odontología Integral De la odontología Neurofocal Y a eso Es lo que nosotros Apuntamos En nuestros parques De la salud Con todos los médicos Que tengamos El concepto De ellos Para poder hacer Ese diagnóstico Integral Y por eso Hace parte Del día Para tu salud Y del día Para tu alma Ya regresamos Bueno padre Hay una pregunta Y una duda Muy grande Que nos hacen A través de YouTube Facebook Y aprovechamos Para saludar A todas esas personas Que nos están viendo A través de este medio Y a través De nuestras secciones Cortas de YouTube Para explicar Y sacarlos de duda Frente a algunos temas En especial Uno que es La andropausia Que es esa Famosa menopausia De los hombres Esto realmente existe Que es Y que es lo que Generan los hombres Muy bueno Yo también quiero Lograr esta oportunidad Para que ustedes Nos sigan en YouTube Buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno O en Facebook Doctor Rojas Lo que queremos hacer Es un proceso Educativo Ustedes se registran Y ahí pueden continuar Recibiendo Muchísima información Sobre la salud La andropausia Son los cambios Hormonales Que se presentan En el hombre Con la edad La edad Nos producen Muchos cambios Antes veía bien Ahora tengo que Empezar a enfocar La visión Eso es de los años El resultado El resultado de nuestra Actividad física Es de los años El encanecimiento Y muchos deterioros Articulares También es de los años ¿De qué puede variar esto? De lo que decía Mi hijo ahora El deporte La ingesta de agua Y la buena alimentación Tres cosas grandes Que cambian el contexto De la enfermedad Por la edad De igual manera Ahí juega un papel Muy grande Los estados emocionales Pero la menopausia Y la andropausia Tienden a mermar Un poco La parte tiroidea Y el desgaste cerebral Y ahí entonces Empiezan problemas Como el insomnio La fatiga El estrés La ansiedad Empiezan a haber cambios Como la sudoración Cambios emotivos Deseos sexuales Disminuidos Y la iris La peruna de volver Irascible Todos estos cambios Suelen ocurrir Con estos trastornos hormonales Actualmente Y cada de los estudios Demuestran que muchas mujeres Dependiendo de la grave De los síntomas Necesitan reemplazos hormonales En el hombre Se hacen estudios También de tipos hormonales Como es la testosterona Que tiende a disminuir Y entonces nos dan efectos A nivel de la próstata Efectos sexuales Y demás Por eso es tan importante Que siempre ante los síntomas Lo acompañamos de exámenes Tiroides Testosterona En el caso de los hombres Pero sin lugar a dudas El hombre tiene su menopausia Y se llama andropausia Lo que pasa es que es más marcada En la mujer Porque si No volvió a menstruar Pero en el hombre Se presentan Muchísimos Otros cambios Que como decíamos A través de una buena alimentación A través del deporte Buena ingesta de agua Actitud mental Y demás Uno puede Enfrentarse A estos cambios Hay productos Nosotros Hace muchos años Venimos estudiando Un producto Que se llama Bioprocit Que tiene Varios componentes Que ayudan En esta parte masculina Y podría ser Un complemento importante Para los hombres Mayores de 55 años Además preventivo En la enfermedad prostática Perfecto padre Toda esta información Es para que Por supuesto Como todos los consejos Que tratamos de darles A ustedes a diario Los pongan en práctica Recuerden que Eso es lo más importante Para que ustedes mismos Se den cuenta Que los resultados Son verdaderos Siempre y cuando Ustedes lo puedan Vivenciar por su parte Hijo Nos preguntan mucho En Facebook Que invitamos a todos ustedes Para que nos sigan Ahí en esta línea Lo mismo que en Youtube Sobre Que es un alimento saludable Para muchos Un alimento saludable Puede ser Consumir gaseosa Y jugos con hielo Y muchos dicen No pues que es jugo Con hielo A que horas Hablemos un poco De ese concepto De esa alimentación Saludable Como podríamos decir De origen Desde la tierra Ahora que tenemos Este trasfondo En nuestro parque De la salud Entendemos que Después de los De los alimentos Consumimos una bebida De aromática caliente Y que durante los alimentos No tomamos sobremesa Porque para eso Está nuestra saliva Si ustedes piensan En un limón Que lo están exprimiendo De inmediato Se estimulan Esas glándulas Que para eso están Para esos alimentos No hace falta Tomar una bebida También comprendemos Que en el desayuno Lo podemos empezar Con agua Porque somos 60% agua No empezarlo De una vez Con un café Que puede Que se lo pueden tomar Pero no Lo primero En el día Entonces cuando empezamos A cambiar Estos conceptos De lo normal De lo saludable A través de tantos Programas que hemos Tratado de explicarles A ustedes Se va entendiendo Que a través De pequeños cambios Se pueden lograr Grandes diferencias En nuestro cuerpo En nuestra digestión Porque todos los días Vemos cada Digamos que las personas Tienen problemas A nivel De enfermedades Del colon Que hablaremos De eso En un instante Y realmente Entender Que si podemos Comer más saludable Que podemos Encontrar un equilibrio En nuestros alimentos ¿Podríamos pensar Que es normal Combinar huevo Con queso? Pues es lo Normal Cierto Lo que las personas Hacen en su Vida cotidiana Pero es muy Importante Caer en cuenta De que no Debemos mezclar Proteínas Animales Como en este caso Lo es El queso Que viene De la vaca El huevo Que viene De la gallina Porque Debemos entender Todos estos Alimentos De origen animal Tienen un pH ácido Y si nosotros De por si Consumimos uno De ellos Ya va a generar Acidez Si consumimos Dos Ni hablar Imagínense ustedes Una bandeja Paisa Que tiene Cuatro O cinco Proteínas Tanto de origen Vegetal Como de origen Animal Es una mezcla Que definitivamente Hay que evitar No estamos Dijendo que el huevo Sea malo Es que el huevo Es un buen alimento Y tiene excelentes nutrientes Y es bueno Que lo consuman Pero no No lo maten No lo combinen Con el queso El jugo es bueno Es excelente La fruta es excelente No lo combinen Con leche No le agreguen Más azúcar Al jugo Cada fruta Tiene el azúcar Que necesita Que el café Con leche Es malo Si Pero el café Acababa de ser Espreso Es buenísimo Para la salud Cuando se daña Cuando lo dejan En una chocolatera O en una greca Más de dos horas Ahí se lo tiraron Cuando lo dañan Cuando le echan azúcar Estamos diciendo Que el café Sea malo No Es como lo preparo Con que lo combino Y en que momento Lo consumo Ah que los alimentos Que deje en la nevera Recalentados Ya se deterioraron Se oxidan Así como cuando Ustedes abren un aguacate Se puso negro A la media hora Y una manzana Y una pera Entonces no es Criticar el alimento Es entender el alimento En que momento En que combinación Las frutas son malas No Combínelas todas Ah la ensalada de fruta Si se vuelve mala Y pesada para el organismo Consumir algunas frutas Y verduras No la fruta es excelente La verdura es buena Pero combina naranja Con zanahoria Ahí tiene el proceso De reflujo Y problema gástrico Eso es lo que nosotros Queremos que ustedes Entiendan El concepto De la mala combinación De los alimentos Y la preparación De los mismos Que es lo que nosotros Tratamos de escribir En nuestro libro Como hacer de la cocina Una farmacia Y finalmente El organismo Por la noche Hay que apagarlo Pues yo me acuesto Con esto lleno de comida Le toca procesarla Dejo el carro Prendido en el garaje Toda la noche En neutro Al otro día ¿Qué será que no tengo energía? Me acosté lleno La última comida De ser Una comida De una cremita De un alimento De verduras De un alimento Que sea de fácil digestión Y que no pase Las ocho de la noche Uno no debería Consumir nada Después de las ocho De la noche Porque altera Ese ciclo nutricional Y circadiano Que es el de la Asimilación Que se presenta En las horas De la noche Vamos a este corte Comerciales Recordemos que Todos los hábitos Que tenemos Tanto a nivel físico Como a nivel emocional Afectan mucho A un órgano Que es muy importante Cuidarlo Que es el colon Y en general Todo el tracto digestivo Tener mucho cuidado Con lo que Le estamos dando De comer Porque Tenemos que pensar En nuestra salud Por encima del sabor De los alimentos Que es algo Muy importante A reflexionar Vemos que Todos los días Hay más enfermedades En el colon ¿Por qué padre? ¿Y cuáles son Estas enfermedades Tan frecuentes Que se presentan Y que se ven En consulta a diario? Pues la principal Enfermedad del colon Es la del alma Porque es que El colon Está muy relacionado Con las emociones Por eso dice Que el que no llora Con los ojos Llora con el intestino Colitis Sí, hay unas colitis Que son porque Hay una reacción En el sistema Inmunológico Que me afecta El sistema De defensas Y inflama El intestino Y produce diarrea Pero Si bien es cierto Ese puede ser El origen Del diagnóstico médico El sistema El sistema inmunológico Se afecta mucho Por nuestros estados Emocionales Como sucede En la psoriasis En el vitíligo En el lupus En la fibromialgia Y en más enfermedades Por eso hay que contextualizar Muy bien la historia clínica A que le achaca Después de De que Cómo está emocionalmente La persona Para uno poder definir Qué es lo que está Diciendo la persona Estimal del colon O como ustedes Muchas veces Llegan a consulta Yo vengo porque Estoy enferma del colon Pero el colon Es mucho Para entender el colon Hay que Primero tener Unos estudios Diagnósticos De laboratorio Como el coprológico La sangre oculta en heces El coprocultivo Mirar muy bien Qué está pasando Allá dentro del colon Y después hay que mirar Qué está pasando En las paredes del colon Colonoscopia Divertículos Pólipos Colitis Cánceres Hemorroides Y demás patologías Que todo esto Puede tener Unas bases Nutricionales Y ahí te pregunto Hijo Y entonces Qué papel juega El estreñimiento Que es una enfermedad Cada vez más frecuente En la enfermedad Del colon Excelente padre Pues todos los días Vemos cada vez Que las personas Tienen más estreñimiento Por supuesto Hay una relación Inmensa Con la parte emocional Y digamos Que ligado a esto Está la parte Nutricional En donde Como mencionaba Anteriormente Las personas Se están levantando Muchos a tomarse Una gaseosa Otros a tomarse Un plato De cereales Llenos de azúcares Y almidones Con leche Otros de estos Están combinando Mal alimentos Porque a ese cereal Le pueden agregar Un banano O una fruta Y una cantidad De combinaciones Inadecuadas Donde También hay una Falencia absoluta De verduras De frutas Los jóvenes No están consumiendo Verduras No les gusta El agua Tanto a los jóvenes Como a muchos adultos Que hemos visto En consulta Que nunca se toman Un vaso con agua Y todo esto Es lo que le permite Digamos que Un adecuado Funcionamiento A nuestro colon Esa motilidad Que él necesita Tener Ese movimiento Se lo da La fibra Y la fibra Está presente En las frutas En las verduras En las semillas De chía En las semillas De linaza Inclusive Cuando ingerimos Agua Le da un movimiento Al colon Muy necesario Cuando lo hacemos En ayunas Que es el que nos va A ayudar A ir a evacuar En las mañanas Que es tan importante Si nosotros No hacemos esto Es como si Ustedes En su casa La tubería De las aguas negras Se tapa Solo piensen En eso Cómo puede empezar A oler la casa Qué puede empezar A suceder En la casa Empieza a colapsar Toda esa tubería Ustedes ya se lo imaginan Qué pasa En nuestro cuerpo Sucede lo mismo Cuando no estamos Eliminando Lo que deberíamos Eliminar Durante dos Tres Cuatro Y hasta cinco días Imagínense Está la tubería Completamente tapada Cuál es el gran inconveniente Que la tubería mayor Tiene pequeñas tuberías Que es donde llega Toda la sangre Y la sangre Que se reabsorbe En el colon Si esa tubería grande Está llena De materia fecal Que son toxinas Pues las tuberías pequeñas Van a absorber Todas esas toxinas Y se van a ir Y se van a ir A todo el otro Digamos que a todo el organismo A los otros órganos A nuestra cabeza A nuestro corazón A toda parte Porque esa sangre Recircula Pero va a ser una sangre Absolutamente llena De toxinas Y esto Va a tener Un impacto Sistémico Es decir Va a afectar Todo nuestro cuerpo Por eso es tan importante Buscar Al máximo Tener una digestión Adecuada Porque esto es lo que Nos va a permitir Realmente Tener un estado De salud Digamos que En plenitud Recuerden que el 80% Del sistema inmunológico Está en el colon Y si tenemos un colon Intoxicado Y lleno de toxinas Que podemos esperar Padre Que bueno que Si esta reflexión La hace un estudiante De medicina De la Universidad Manizales A quien le agradezco El apoyo que ha tenido Con Conexión Vital Con tantos docentes Durante Este tiempo Porque no hacemos La reflexión esta A todos los médicos Es que El colon Hay un libro Que dice Que la muerte Empieza por el colon Y del colon Se desprenden Enfermedades hepáticas Cuantas migrañas Son por problemas Del colon Y tratan la cabeza Cuantos problemas Respiratorios Y dermatológicos Son por el colon Y tratan el pulmón Y la piel Entonces Nosotros tenemos Que empezar A poner en práctica Esa parte alimentaria Esos exámenes Diagnósticos Para Adelantarnos Al proceso De la enfermedad Es la única posibilidad La consulta preventiva Esto nos lleva A nosotros A realizar Un gran proyecto En compañía Con investigadores De la Universidad De Caldas Que es La limpieza De colon Con recambio De florea intestinal Un programa De lunes a sábado Que ese si es Un verdadero regalo Para la salud Donde ustedes Pueden tener Un proceso De limpieza De desintoxicación A este programa De limpieza de colon Con recambio De florea intestinal Se les realizan Durante estos seis días A los pacientes El día para tu salud Y el día para tu alma Más todo el resto De terapia De limpieza de colon Preventivamente Hay que cuidar Ese colon Y como lo cuidamos Tomemos probióticos El Bio Plus Es una ayuda maravillosa Probióticos Tendidos de Bulgaria El Master Fibra Prebióticos Las enzimas digestivas Acrotina Loe Tres productos Que les van a mejorar El colon Y suspendan Definitivamente En este caso Los lácteos Enlatados Embutidos Fritos Azúcares Y demás Y la parte emocional Por eso Siempre tenemos El día para tu alma Yo quiero Agradecerle A mi hijo Y quiero Hacerles una invitación Para que vean Un lindo trabajo musical Que fue lanzado En estos días Y busquen En Youtube 443 Y allí ustedes Se van a llevar Una sorpresa maravillosa De un trabajo musical Que has realizado Así es padre La música Es una pasión Inculcada por ti Y por la familia Y ojalá A todas las personas Les guste Este trabajo musical 14 de diciembre El lanzamiento Y bueno Con toda la mejor energía Claro Y como dice él La música Es un complemento Para la vida Que bueno Que siempre tengamos Esto presente A todos ustedes Que se unan En este tiempo De Navidad Más perdón Más tolerancia Más familiaridad Seamos más chéveres Disfrutémonos Esto Que la vida Realmente es Muy corta Y la salud Es incierta A todos ustedes Mil gracias Dino Con